Amiguitos, en el arte del origami, creatividad e imaginación, te voy a enseñar a ser un ave prehistórica, un ave en vuelo. Así que prepara tu hoja, la base, un cuadrado, el modelo básico, el tsuru, el modelo básico del tsuru. Así que, origami, creatividad, paciencia y mucho talento. Amiguitos, ¿cómo hago un ave prehistórica? Pon mucha atención. Miren, aquí tengo ya mi hoja. Vean qué bonita se ve el ave. Se utiliza una hoja cuadrada. Checar muy bien los dobleces para darle forma. Vamos a iniciar, amiguitos. Vean, tengo mi hoja cuadrada, doblo mi hoja a la mitad, vuelvo a doblar otra vez a la mitad, marcando perfectamente bien. Levanto, abro y bajo la punta. Volteo mi papel, doblo esta punta hacia la izquierda, levanto y bajamos de nuevo la punta. Bajamos de nuevo la punta, marcando perfectamente bien. Doblamos hacia el centro. Uno. Dos. El otro lado, tres. Doblas hacia el centro, marcando perfectamente bien los dobleces para que la figura tenga forma. Desdoblamos, levantamos y metemos los dobleces. Metemos los dobleces de esta manera para que la figura vaya teniendo forma. Volteo mi modelo y repito lo mismo. Abro, levanto y meto los dobleces. Uno y del otro lado dos. Ya tengo mi modelo básico, que es el modelo básico del suro. A partir de aquí le voy a dar forma. Te voy a explicar. Este lado van a ser las patas traseras del ave. Doblo hacia arriba, levanto aquí, doblo hacia adentro, que quede al ras de la línea. Marco perfectamente bien. Levanto. Y como las patas son delgaditas, uno y del otro lado dos. Marco muy bien mi papel para que la figura tenga forma. Miren, aquí está ya. Ya doblamos, ya quedó este lado. Y ahora lo que hago aquí, aquí hago un pequeño doblez, más o menos a esta distancia. Ya está. Y ahora voy a hacer el otro lado. El otro lado es doblo hacia el centro, marcando muy bien mi papel. Uno. El otro lado volteo y igual doblo hacia el centro. Pero es muy importante marcar bien tus dobleces para que la figura tenga forma. Porque es mi papel. Y aquí voy a abrir y voy a meter el doblez. Meto el doblez de esta manera, despacito, sin desesperarse. Sin desesperarse, amiguitos. Vean. Aquí está. Ya que doblamos, aquí ya le voy a dar forma a lo que es la cabeza de esta ave prehistórica. Doblo hacia adentro. De esta manera. Y esta parte la doblo hacia afuera. Aquí hacia afuera. Vean, amiguitos. Y ya tenemos. Pero aquí, aquí ya está la figura. Ahora doblamos las alas. De esta manera. Uno. Y aquí hago un pequeño doblez. Esto va hacia adentro. Aquí está. Exacto. Y es. Y vean qué bonita, amiguitos. Y ya tenemos aquí. Aquí hay un detalle. Aquí quiero su plumaje. Entonces, lo que hago es esto. Con las tijeras, hago un pequeño corte. De esta manera. Despacito, sin desesperarse. Vean, amiguitos. Ahí está. Mirá, Saori, cómo lo hiciste. Bueno, pues, doblamos de esta manera. Y vean, aquí está. Eso, vean qué bonito. Y aquí está su plumaje. De este lado. Y, amiguitos en casita. Aquí hago otro corte para hacer las dos patas. Despacito. Es muy bonito el origami. Todos los sábados y domingos. Te espero allá por la avenida Chichen Itza. De tres a cinco, amiguitos. De tres a cinco puedes aprender este bello arte. El arte de creatividad. Y mucha, mucha imaginación. Estoy formando las patas. Uno, la otra patita, despacito, sin desesperarse. Y ya tenemos, amiguitos, un ave hecha a través del arte del origami. Vean qué bonito está. Este es así. Y queda de esta manera. Y ya está, vean. Aquí tenemos ya el ave. De este lado. Y, bueno, aquí está. Aquí, amiguitos. Vean qué bonito se ve. Se ve padre, ¿verdad? Y, bueno, pues, lo giro. Y, vean, aquí se ve mejor. Eso, vean. Está en vuelo. Vean qué padre. Este es origami. Creatividad. Mucha paciencia. Y mucha perseverancia. ¿Qué les parece, amiguitos? Padre, ¿verdad? Creatividad. Mucha paciencia. No es difícil el origami. Necesitamos hacerlo con mucho cuidado. Y puedes hacer lo que quieras. Es únicamente doblando el papel y creando, dándole forma a la figura. Vean qué bonito. Bonito, ¿verdad?